Buenas tardes, soy el profesor Humberto Segura Guerrero. Quiero agradecer a Dios, a mi familia y a todas las personas que estuvieron pendientes durante estos 21 días que fui secuestrado. Pedirles a quienes estén pasando por esta situación que nunca dejen de denunciar, que confíen en las autoridades, en nuestro gobierno, en la unidad de antisecuestros, por supuesto en el señor gobernador, prueba de ello es que el día de hoy aquí estoy. No dejen de denunciar, es su vida la que está de por medio. Gracias a quienes se preocuparon por mí hasta este momento. Gracias señor gobernador, gracias a la unidad de antisecuestros, aquí estoy vivo.